¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de poder retransmitir este partido. Estamos en el Sadar, la casa de Club Atlético Sasuno. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del Deporte Rey, DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Irá con todos Asuna, que se medirá al Valencia. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Todo el mundo atento, es el Valencia quien pone la pelota en marcha. Ya podemos confirmar la alineación de Osasuna. Sergio Herrera defenderá la portería. Moncayola será el metrónomo del juego junto a Lucas Torró, que actuará como mediocentro. Y Budimir será la referencia a Río. Ya tenemos confirmada la alineación del Valencia. En la portería estará el georgiano Mamardashvili. Thierry Randall estará por delante en la defensa con Gallá acompañándole. El de Cartagena, Rafa Mir, saldrá de inicio junto a Hugo Duro. Thierry Randall. Buenas triangulaciones del Valencia. Falta a Criterio del colegiado favorable al Valencia. Decide no llevarse la mano al bolsillo todavía. Sí, bueno, esto acaba de empezar y basta con darles un aviso verbal. Nada. La barrera está ahí por algo. Bueno, al menos ese reboté les da un córner. Pepe Luz saca el córner. La defensa ha sido poco contundente. Le faltó contundencia a la defensa. La ocasión se pierde. Buen intento. Abel Bretones. Lucas Torro. Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad. Le sale bien el regato. ¡Entrar! Le dio bien la jugada. Despejó eso de ahí. Pepe Luz. Pelota que vuelve a Osasuna. ¡Qué cantidad de balones se está perdiendo en el centro del campo! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, acertada esa entrada! ¡Saque de banda! ¡Qué mal sacado de banda! Cristian Mosquera. Thierry Rendal. Javi Guerra. José Luis Gaya. ¡Aquí puede llegar! ¡Pueden ponerse por delante! ¡Y para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Consigue marcar después de esa gran parada. Quien la sigue, la consigue. Ahí tenemos repetido de nuevo ese gol. Ha estado más activo que nadie para ir a buscar ese rechace tras un magnífico tiro de su compañero y mandar el balón al fondo de la falla. Ha estado muy listo. ¡Gol, gol, gol! Se reanuda el partido. La reacción de Osasuna debería ser rápida, pero ordenada. Lucas Torró. Ante Pudime. Buen robo de balón en campo propio. ¡Esta puede ser buena! La jugada no da más de sí. Rubén García. Saque de banda favorable a Club Atlético Osasuna. Sus facultades defensivas no son moco de pavo. Diego López. Nos vamos al descanso en el Sadar. Lo he visto en forma y más que correcto en el primer...